Durante esta semana han dominado las temperaturas bajas, especialmente luego del paso de un frente frío que dejó algunas precipitaciones en Entre Ríos. Y para el cierre de este mes de mayo se espera en el país una irrupción de aire muy frío de origen polar, la ola más importante que se ha dado hasta el momento en lo que va del 2022, según adelantó el meteorólogo Christian Caravaglia. El especialista señaló que está corriente de aire polar, que actualmente impacta de lleno sobre Tierra del Fuego, va a continuar su avance especialmente sobre el mar argentino y el océano Atlántico, con un frente frío avanzando al norte y actuando como refuerzo progresivo a las bajas temperaturas durante el fin de semana en el país. Mientras tanto, el centro y norte de la Argentina tendrán un sábado con un día frío a fresco y con cielo entre parcialmente nublado y nublado. Sobre las provincias del noreste es muy probable que continúen registrándose algunas lluvias durante el día de mañana. Caravaglia ratificó que será durante el domingo cuando se note el ingreso de este refuerzo de aire polar sobre el centro y luego el norte de la Argentina. El pronosticador adelantó que posiblemente, entre lunes y martes, últimos dos días de mayo, estemos ante la presencia de las temperaturas más bajas del año en distintos puntos del centro y norte del país. En Entre Ríos, la temperatura mínima podría situarse entre 3 y 4 grados y las máximas apenas rondarían los 15 grados en promedio. Heladas intensas se darían en el corazón de la región pampeana, en tanto que hacia el norte del país habrá una mayor nubosidad, también con bajas temperaturas, durante el inicio de la semana, según destacó el pronosticador.